En el año 2005 se generó el proyecto para el MetroPlus en Medellín, Envigado e Itagüí. En esta última localidad los trabajos superan en la actualidad el 50%, afirma el alcalde. Luego de unos 15 años del convenio para hacer realidad el proyecto de MetroPlus, se ha avanzado en unos sectores, pero aún falta camino para que este sea una realidad en Itagüí. El tramo 2, que hoy en la 12 Sur, que en este momento está en ejecución, es límites entre Itagüí y Medellín. El tramo 3, que es la Avenida Santa María y la Vía de la Moda, que ya está terminada y construida. El tramo 4, que va desde el Parque del Artista hasta arriba, hasta Itaires. Ese 4 está partido en 4A1, 4A2 y 4B. El 4A1 ya está terminado. Para culminar las obras faltan unos 200 mil millones de pesos, que se deben gestionar con los ministerios de Transporte y Hacienda, entre otras instancias. Lo que estamos buscando es que llegue hasta la 47, que haríamos esa operación temprana. Queda faltando el gran lote, que es donde está hoy Cervecería Unión, la paralela a la que era Doña María, que es comprar esos predios y terminar la hora. Cuando esté listo el MetroPlus en ese municipio, la comunidad de Itagüí tendrá un corredor de 3,5 kilómetros aproximadamente y 11 estaciones. La vía quedó muy buena, esto hoy, con estas cosas de acá. Está muy amplia, está muy amplia y pues ahorita al menos descongestionan alguito. Por ejemplo, si uno va a viajar, uno viene y se para aquí y lo coge. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!